Estas son cosas que no deben de pasar en la Cuarta Transformación y en Morena. Y Claudia Sheinbaum se desmarca de este tremendo mañoso que fue exhibido por el presidente López Obrador. Y es que lo que está sucediendo en Tamaulipas le está dando la vuelta a las redes sociales. Claudia Sheinbaum no abrazó a un tremendo mañoso que formó parte del fraude electoral en el 2006 y que ahora es candidato por el Partido Verde al Senado de la República allá en Tamaulipas. Estamos hablando de Eugenio Hernández, quien fue gobernador de ese estado y que estuvo en prisión y que ahora, amigas y amigos, pues sale de la cárcel y ya el Partido Verde lo hace candidato. Esto, amigos, es lo que debemos de señalar. Porque estos mañosos le están cerrando la puerta a cuadros buenos de la transformación, a jóvenes comprometidos con el cambio y mucho ojo porque se puede colar este tremendo mañoso. Esto fue lo que sucedió y Claudia Sheinbaum, pues como lo decía al principio, se desmarca con un gesto que obviamente volvió locas a las redes sociales. Amigas y amigos, esto es lo que no podemos permitir dentro de la Cuarta Transformación. Y es que un tremendo mañoso Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, ahora está buscando ser senador de la República por el Partido Verde, que está en alianza con Morena y el PT. En este caso allá, en este estado, pues no se generó esta alianza, obviamente buscando que se gane el mayor número de espacios en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Y por eso es que en diferentes estados, la estrategia de la 4T es ir separados para tratar de ganar la segunda minoría y que los senadores, en este caso, pues la mayoría sean de la Cuarta Transformación para lograr las dos terceras partes necesarias para poder modificar sin contratiempos la Constitución. Pues por esta razón es que el Partido Verde, pues decide postular a nada más y a nada menos que Eugenio Hernández, que acaba de salir de prisión, quien estuvo preso por lavado de dinero y corrupción, cuando fue, en este caso, gobernador de Tamaulipas. Claudia Sheinbaum fue a visitar este bello estado y ahí estuvieron todos los candidatos que están buscando, pues, ganar la elección y formar parte de ese plan C. Y hasta la orilla, amigas y amigos, pues está este corruptazo de Eugenio Hernández. Pero lo que le está dando la vuelta a las redes sociales es que Claudia Sheinbaum, pues, se toma la foto con este mañoso, pero mejor decide desmarcarse, no abrazarla y hasta se le ve en la cara la incomodidad. Hace un año el presidente llamó traidor a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, por haber participado en el fraude electoral del 2006. Hoy este personaje, pues, está buscando ser senador de Tamaulipas y está haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum. Estos mañosos que se quieren subir a la marca y quieren... Me da gusto que Claudia Sheinbaum haya marcado su distancia y no haya abrazado al delincuente de Eugenio Hernández que acaba de salir de la cárcel, pero que ahora Mario Delgado y Citlaly lo purificaron para que sea senador de Tamaulipas por el verde. No se puede olvidar cómo AMLO lo exhibió en la mañanera de cómo fue cómplice con la maestra Gordillo para hacerle el fraude en el 2006 y que se robara la presidencia Felipe Calderón. Pero al parecer, pues, no ven las mañaneras. Le echa la culpa a Mario y a Citlaly Hernández. Eso sí, fue un proceso interno del mismo Partido Verde porque allá no hay coalición. Hay que decirlo con todas sus letras, pero sí hay diferentes personajes que con esta alianza, por ejemplo, y principalmente postulados por el Partido Verde, pues se han querido meter los de la mafia del poder a la cuarta transformación. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas y artífice también del fraude electoral en el 2006 porque él participó de manera activa. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. ¿Ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial? Claro. Pero no queremos transar, queremos transformar. Si no, esto no cambia. Pero miren, cómo era la democracia. Este es el día de la elección. No, al día siguiente de la elección. Pero miren eso. Lo que le dice el secretario de Comunicaciones al gobernador de Tamaulipas que por cierto está preso o estuvo. Todavía está detenido. Porque es lo mismo. Son unos ingratos, traidores. O sea, entre ellos mismos se traicionan. Este gobernador les ayudó en el fraude en el 2006. Entonces, al día siguiente Serizola que era el encargado de Tamaulipas por parte de Fox le habla por teléfono para agradecerle. Y miren el texto. Le dice Gobernador, Secretario Sí, Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Le dice el gobernador. Y a Serizola le dice Pues muy agradecido. Creo que te sobrejigaste. No, hombre. Ja, 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 ja. El gobernador. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador. Pero veamos el video completo de cómo participó en el fraude electoral Eugenio Hernández. Pues era al final un esbirro de la maestra Elba Ester Gordillo. Y aquí tenemos el video. Veámoslo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquitito. Ahí vamos. ¿Eh? ¿Cómo vamos? A ver. Por eso estoy hablando. Que tú tienes una onda, ¿eh? Sí, sí, sí. La onda, ¿eh? Sí, sí. que nuestra cuenta tiene por una red que armamos por el país. Ah, de lejos. Y hicimos de 6,364 cuestionarios apenas llevamos de 14,000 llevamos 6,000, perdón. Ajá. Y vamos así. 34.1 van Ajá. 22.96 PRI Ajá. 33.68 PRD Ajá. Ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Así es, maestro. Hay que saber cómo actuar. Y así se viene ya la decisión de fondo. Porque la información que hay acá está en los espacios de nuestros amigos. Ajá. Ya estamos juntos. Así es. El que está aquí y Coahuila están con todo por el PRI. Ajá. Y andan, van a hablar y no sé si ya hablaron. No, no, no. ustedes se adelanten y así lo deciden con Julite para vender lo que tengan. Para vender lo que tengan. Para vender lo que tengan. Julio se cayó, ¿eh? Ya no se saca, ¿eh? No, no. Esto nos queda muy claro, ¿eh? Entonces, mejor no si es... No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Para no quedar mal. Va a tomar, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va más bien. Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. Ajá. No, aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? Por ahí... Ah, porque el informe, por eso quise hablar, porque el informe que tiene es que está va para el PRI y no es... Ah, porque eso es institucional. Y durante la caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Así es. ¿No? Yo voy a ir allá con mis vecinos también para ver este... ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Pero ya, ya, ya se va despejando. Gracias. Yo seguro ya salió. Así es. Bueno, yo te comunico y ahí está tu decisión. Ok, me agradezco mucho más. Y decidir por azul no lo vayas a... No, sí. Claro. Muy bien. Con él. Así es. Un abrazo. Igualmente, ¿de vos saludarla? Igualmente, vale. Ahí estamos en contacto. Señor. Ok, yo. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido. Creo que te sobregiraste. No, hombre. Con mucho gusto y con mucho aprecio. No, que más no me da mucho gusto. Ok, gracias. No, con mucho afecto y además nos ha ayudado bastante y es lo más bueno. Gracias. Cuento con todo. ¿Qué vas a ver a Manuel hoy? ¿A quién? A Manuel Espino. No sé, fíjate. Hablé con él hoy en la mañana. Ah, me lo han platicado. Me dijo que a lo mejor que a lo mejor este te diría que si pudiera echar un grito y pedirte que le echaras la mano. Ah, ándale. Sí, que necesitan. O sea, que cumpla con todo gusto. Pues no sé que te voy a ir a pedir. Ah, bueno. Sí, fíjate. Voy llegando aquí a Toluca. Voy a una reunión nueva y está aquí con gobernadores de nuestro partido y se analizan que vamos a yo creo que pues aquí con la ley, con el ICE y aguantar. pues no puedo ver que va en ese sentido. De todas maneras, yo te lo quería plantear. A mi hijo, tú tienes contacto con algunos que sean amigos tuyos, le dije, pues, dos o tres están con amigos, los demás, los otros, obviamente, son conocidos. Ah, si pudieras echarles un grito y decirles que no se echen una mano, pues con todo el gusto lo vamos a hacer porque hay que mantener la... Claro. Estamos nosotros con eso, Con eso, la verdad. Así es, esa es nuestra convicción y así no hay un determinado grupo de amigos, colegas, hace unas semanas cuando dimos que esto podía cerrar, que podía correr, y yo no le veo ningún problema conociendo a los que conozco porque yo de todos me lo escucho de gusto y yo el trámite, ¿no? No, te agradezco mucho que no te hablas pero te cuentas con nosotros en el sentido, somos varios colegas que estamos en ese tenor, Y de hecho, yo es un genio por ahí. Igualmente, pero gracias, mucha muerte. Pues ahí está, amigas y amigos y esto es lo que no podemos permitir y debemos de seguir denunciando, pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.